Tú sabes que muchas personas me han preguntado a mí, ¿qué es lo que tú crees de esta nueva moda de la espiritualidad? ¿Te molesta? ¿Te gusta? Y honestamente yo lo que les respondo es, bueno señores, a la gente que piensan como yo o como nosotras, usualmente nos quemaban en la hoguera hace como menos de 200 años atrás. O para mí, esto de la espiritualidad, de que esté de moda, que no creo que sea una moda, sino una nueva conciencia que está entrando, está bien. Yo soy raro, 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 porque yo no, yo lo que me reía era de la vaina esa que yo veía, si tienes tu mercurio en retrogrado, con piscis en veno, yo me explotaba las risas, ¿sabes? Y digo, Dios mío, pero ¿qué es esta loquera que se le meten a esta mujer hablando disparate? Y después yo decía, no, espérate, lo que pasa es que esto es un entendimiento de probabilidad que yo no sabía cómo era. Sí, hay mucho, tú sabes, hay mucha gente que, hay mucho debate sobre lo de la cosa de la astrología. Entonces, tú sabes que específicamente porque muchas de las mujeres, o sea, la población femenina tiende a dominar. No, no que ese es el, tú sabes, eso es así, o sea, hay muchos hombres astrólogos, hay muchos hombres en este mundo, pero tú sabes, predomina una población más femenina con esto del tema de la astrología. Entonces, esto ha creado un debate entre que hay muchas personas que quieren ponerle un género a la astrología y a este mundo espiritual. ¿Cuál que tú piensas de eso? Porque yo considero que no, yo considero que cada uno de nosotros tiene una divinidad femenina, una divinidad masculina, y la espiritualidad no tiene género. O sea, que tú me vas a decir a mí que tú, todas las deidades son hombres. ¿Cómo así? Todas las deidades son hombres. No. Y como también, como también, como también tú puedes decir que toda la deidad es de sus mujeres. No, exactamente. Entonces, yo, yo tengo un problema más grande. En primer lugar, ¿cómo tú puedes ponerle género a algo que tú ni siquiera sabes? Si en el plano de la conciencia mental tiene un, ¿cómo tú le puedes poner un órgano? ¿Cómo tú puedes pensar en un órgano? ¿Cómo tú puedes pensar en que tiene un sexo diferente? Cuando tú ni sabes si esa vaina tiene sexo. Tú sabes que históricamente, canónicamente, en muchos escritos teólogos, que no solamente te estoy hablando del canón bíblico cristiano, sino también te estoy hablando de otros escritos religiosos, que hablan de estos seres celestiales, angelicales, siempre se menciona de que son como andrógenos. No se sabe verdaderamente qué son. Entonces, cuando tú profundizas en estos temas, al final del día, o sea, es absurdo querer ponerle un género a lo espiritual. Hay uno bacano que, es lo que yo te digo, yo no sé, porque yo a mí lo que me acuerdo, cuando yo estaba en el colegio, yo veía la figurita esa de los angelitos, como niños, como que vean vainas. Y después cuando tú vas leyendo más, tú te das cuenta que son una vaina rarísima con ojos, y después unos monstruos que tienen como tres patas de animal y de burro, y después una vaina que tiene como cinco vainas de fuego, con dos vainas de ojo, y después una cosa en una en el... Entonces tú dices, es como... Yo, yo honestamente, yo no soy la persona ideal para criticar, porque yo me reía a pila de esa vaina. No, yo sé, yo sé. Ahora, ojo. Yo me reía a pila de eso. Ojo, ojo, ojo. Hay una confusión muy grande. Yo soy culpable de eso, porque uno de mis primeros videos que se viralizaron en TikTok, tenían que ver con el aspecto físico de los ángeles, o sea, cuál era el verdadero aspecto físico. Pero después yo hice unos videos detallados donde yo hablaba un poquito de la jerarquía de ángeles. No todos los ángeles, señores, dan miedo tampoco. Y no todos los ángeles... Eso depende del rango, porque tú sabes que hay una estructura angelical, porque todo tiene orden. O sea, y todavía en el caos que nosotros llamamos vida, hay orden. Sí, sí. Son... Tiene que haber orden, porque no tendría sentido nada con lo que estamos viendo. Sí. Entonces, los ángeles tienen su estructura. Entonces, yo creo que son los querubines, que son raros. Esos son los que tienen como cara de... Cara de... Águila, cara de tigre, cara de hombre, cara de búho, de búfalo, una cosa así, que lo menciona en Ezequiel. Tú sabes que mi opinión honestamente sobre que la espiritualidad se esté poniendo de moda, o que sea de moda, o lo que sea, es muy buena. Es buenísimo. Porque yo... Pero es extraño, porque es lo que yo te digo. Yo soy de la gente que busqué poco la espiritualidad. La espiritualidad me buscaba a mí. Y tú lo puedes saber, porque tú me conociste así. Tú me conociste... Tú soy testigo de eso. Tú me conociste que la gente iba donde mí, hablándome de cosas de Jesucristo, de Dios, de vainas judías, de cosas de ancestros chinos, yo nunca voy a dar esa vaina. Pero, 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 eso es muy bueno, porque yo me estoy dando cuenta que la gente se está desprendiendo mucho de lo material, y está buscando más para adentro. Ya el mundo... Se están desprendiendo de los dogmas. Sí, sí. Y el 3D, o sea, el mundo tridimensional que estamos viviendo, que pensamos que de causa y efecto, se está muriendo, y ahora estamos llegando al cambio de conciencia, al cambio, literalmente el cambio de conciencia, que a la 5D, que a la quinta dimensión, buscar de la fuente más grande, y aplicarlo en nuestra vida, y buscar elementos que sumen a los otros, y no nos sumen a solamente a ti. Sí, o sea, ahora está de moda, literalmente, donar comida, vivir en un campo, salir alrededor del mundo, soltar todo, viajar, quemar, que es el aspecto muy positivo, cosas naturales. Oye, ya incluso, los tígueres le han bajado, a la vaina esa, de estar, que no, que beber, que salir, que hacer esto. Sí. Los tígueres están en trabajar, los verdaderos hombres están en lo que están en trabajo, en enfoque, en su empresa, y en que lo bendiga algo más grande que ellos. Qué ojo, yo soy un poquito más controversial que, la querida Keila que está aquí al lado, porque yo realmente respeto al que tú adores, y tú adoras a cosas que no son de Dios, como cosas que son de Dios, yo la respeto, a mí me gusta, trabajar con Dios, pero, yo a la gente que no trabaja con Dios, yo la respeto, yo digo, a mí, es que para mí, eso es como, tú has visto la serie The Office, bueno, The Good Place, cada, 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 tiene su departamento, tú me entiendes, cada cosa tiene su departamento, tú me entiendes, o sea, yo siempre me imaginaba al diablo, como un abogado, pero un abogado como Calvo, con unos lentecitos, que le gusta platicar sobre la serie de, El Bachelor, de la noche pasada, cuando se está bocando un chín de agua, en su break, tú me entiendes, es la imagen que yo tengo, de ese tipo, hola Bob, ¿cómo estás? Sí, nos vamos de golf el sábado, tú sabes, son cosas, tú sabes, porque, y así que lo definen, en el Midrash, él es, el Satán, es nada más y nada menos, que como un abogado, que simplemente está ahí, para, poner, en la balanza, lo que nosotros, no pudimos rectificar, en esta vida, pero, aparte de eso, tú sabes que yo no me quillo mucho, Acuario, ¿no? No, yo no me siento, yo no me quillo fácil, pero si hay una cosa, que me quilla mucho, y es, y fíjate que, me quilla, con esto de la, moda espiritual ahora, que, hay muchas personas, que están en esto, desde hace muchos años, sí, en esto de este mundo espiritual, y es que, y perdón, me interrumpiste, yo no soy hipócrita, yo me metí en esto, o sea, tú me dijiste, que yo era, espiritual, sin yo saberlo, desde siempre, pero, yo, mi hermano, usted se fue, para Cotarrica, y, sí, pero, eso fue a los 25 años, yo te estoy hablando, yo te estoy hablando, otra vez en mi vida, es que, lo que yo te estoy diciendo, mira, oye, no todo el mundo hace una cosa así, lo que pasa es que yo estaba cansado, estabas alto, estabas alto, y tuviste tu experiencia sobrenatural, pero lo que yo quería hablar, antes que se me vaya el punto, es, que, yo, hay muchas personas, que tienen muchos años en esto de la espiritualidad, y eso se respeta, no me malinterprete, eso se respeta mucho, a mí lo que me hierve la sangre, es cuando yo veo practitioners, que tienen muchos años en esto, que le tiran a las baby witches, o las, o las personas que están pasando por un despertar espiritual, y que están, tú me entiendes, que tienen preguntas sobre esto, o quieren aprender sobre esto, o quieren compartir en sus redes sociales sobre esto, y sus propias experiencias, entonces, yo siento que aquellas personas espirituales, que quieren venir como a mandar por encima de, que quieren venir a mandar, así como autoritariamente, y como que, tú sabes, desanimar a estas personas, que están teniendo su despertar espiritual ahora, no son, están haciendo lo mismo, que estaba haciendo la iglesia, y eso a mí me quilla, ¿qué pasó? Es que me merece esa vaina, porque, ¿cómo tú puedes pensar que tú tienes autoridad, con vainas que literalmente no te eligen a ti? Y están literalmente fuera de nuestras manos, porque el universo hace lo que le da la gana, la divinidad, escoge quien le da la gana, y tú puedes decir una cosa, una persona puede durar, 20, es lo que yo te digo, es lo que yo siempre he estado como raro, que tú me has dicho, tú eres una persona súper elevada, y súper espiritual, y tú, vea, está jodón, porque sí, yo hice algo para, es verdad, pero, el que me escucha, me ve y ve mis acciones, dice, no, este tipo es un charlatán, pero lo que no se da cuenta es que, no. Es que la espiritualidad no se trata, y eso es, lo que a través de, la plataforma de Fundy, si hay algo que, ustedes pueden como que, quedarse con algo de esta plataforma, es esto, ustedes no tienen que ser perfectos, ustedes no tienen que, que cumplir todas las reglas, para poder, para que ustedes, eh, sean dignos, de ser parte de la divinidad, otra cosa que, yo he visto con esto también, de que, la espiritualidad, está de moda, entre las grandes comillas, pongo comillas, porque yo siento que, esto es algo más profundo, lo que está pasando, con la conciencia colectiva, es, que los hombres, hay hombres tóxicos, hay hombres tóxicos, o hay personas tóxicas, no vamos a poner género en esto, personas tóxicas, que se quillan, porque la gente, a través de la astrología, ahora se están empoderando, empoderando, y están diciendo, hey, tal, tal cosa, tal, tal cosa, no me, no me, tú sabes como que no, no me, no me está dando do, do más do, no me está dando cuatro, eso sí yo te puedo decir, que la espiritualidad, me ayudó, a literalmente, a sublevarme, a sublevarte, como decir, sí, sí, a despertar, a ver, donde, el, el ciclo tóxico, donde yo vivía, me dio la capacidad, de ver las cosas como son, exactamente, pero, ¿qué pasa? ahora, mientras más, nos convertimos más y más espirituales, como conciencia colectiva, los narcisistas, o aquellos que se han lucrado, de, de nutrirse de los empáticos, están perdiendo su poder, a través del empoderamiento, que, están teniendo los empáticos, con todos estos conocimientos, porque, recuérdate, ese empate, recuérdate, ese cheno es muy funny, pero, óyeme, te voy a decir una cosa, eh, los empáticos, ahora, con estos conocimientos, se están empoderando, y me recuerda, uno de mis dichos favoritos, eh, ¿cómo te, ¿cómo era? el conocimiento, es poder, el conocimiento, es poder, literalmente, entonces, cuando tú, la gente se está educando, la gente está, aprendiendo, a conectar, con su divinidad oscura, la gente se está dando cuenta, de que no tienen que vivir, también, una vida de culpa, una vida de, de, de sintiéndose mal, with regrets, tú me entiendes, entonces, ¿qué pasa? eso choca, con muchas personalidades, que, se, han nutrido, por todo este tiempo, de la gente, a través de la manipulación, y yo siento, que esta muda de la espiritualidad, más que negativa, es positiva, por el empoderamiento, que le está dando, a los individuos, ahora, tiene sus, contras, una de las cosas, que yo me he fijado, es que, yo te puedo hablar, de los del, tiktok gringo, lo que a mí me preocupa, es que, yo paso por el for you, y lo primero, que yo veo, es una mujer, que está hablando, y diciendo, tienes que terminarle, y hacerle deseo, tienes que hacerle deseo, a él, él pide tu presencia, yo, ah que bien, veal, veal, tienes que darle un dedo, con la sangre, de un chivo, y un pollo, y cuando urges, esa sangre, tienes que leer, el sánscrito, y hacer el triángulo, no te preocupes, no va a pasar muchas cosas, simplemente vas a sentir, algunos arañazos, en la espalda, y pesadillas, pero no te preocupes, cuando veas la bola negra, dile si, voy a cumplirte, voy a hacer tus deseos, y vas a tener tus, y me quedo, ve acá, o sea, no bueno ni mal, o sea, bien ahí, a mí lo que no me gusta, es que involucran a niños, involucran a gente, que no saben lo que están haciendo, involucran a gente, que no están teniendo conciencia, y cuando tú le preguntas a ella, que es lo que tú estás haciendo, ah yo lo vi en un libro, que yo compré, si, ese es uno de los puntos negativos, que yo puedo ver con esto, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, que todo se comparta, a través de TikTok, de estos conocimientos, conocimientos, los conocimientos esotéricos, son muy sagrados, entonces, hay cosas que sí, pero hay otras cosas, que se han mantenido, por tantos años, en lo oculto, por algo, y es porque, en las manos equivocadas, pueden crear un caos, en el balance universal, entonces, a veces yo sí siento, que hay creadores de contenidos, que a veces, comparten ciertas cosas, que no deberían, hasta yo misma, en lo espiritual, en una época, me jalaron las orejas, y me dijeron, mira, tú no puedes compartir todo, you know, entonces, con estos conocimientos, también hay mucha responsabilidad, y, hay que tener mucho cuidado, porque, no sé, sí, o sea, como yo les digo, yo soy un poquito más, eh, controversial, que, 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 que él aquí, o sea, a mí no me importa, lo que tú le reces, si tú le reces a Yemayá, al carajo, no importa, a mí lo que, a mí lo que me enoja, es que tú no sepas, lo que tú estás haciendo, porque ahí que comienzan los problemas, porque entonces tú dices, porque yo tengo una pesadilla, de que mi mamá muere, todos los días, a las 3 y 33 de la mañana, yo no entiendo, yo digo, ok, bien, una pregunta, ¿cuál libro es ese? San Ciprián, hay una página del San Ciprián, que me dice, que tengo que comenzar, a darme aruñazos, y botar la sangre, y me quedo como, ven acá, pero tú estás analizando, lo que tú estás haciendo, tú estás analizando, o sea, tú estás tomando, tú me entiendes, yo te digo, porque, bien ahí, es heavy, heavy, es heavy, espiritualidad, me estás metiendo mano, pero tú sabes lo que tú estás haciendo, o sea, tú estás tomando el tiempo, para tú saber lo que tú, entonces, con esto de la espiritualidad, yo considero que al paso, lo mejor, especialmente, el mejor tip, que yo le puedo dar a una persona, comenzando, cógelo al paso, coge todo al paso, tú me entiendes, verdaderamente, como que, sabore, tienes que saborear, todas las informaciones que vienen a ti, aprende bien, aprende bien, nútrete bien, pero hay muchas personas que, como en todo, se están lucrando, se están lucrando de, 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 de esto, y es muy lamentable, y yo, otra cosa que, quiero hablar, que creo que es un contra, en esto de, de, de que la espiritualidad es una moda, entre comillas, vuelvo y digo, y voy a explicar por qué luego, es la discriminación astrológica, o sea, yo he estado escuchando de personas, que literalmente están, uy, que literalmente están planeando, cuándo tener el hijo, de ellos, porque no quieren que el hijo sea Géminis, o no quieren que el hijo sea, oh sí, 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 yo pensaba que tú eras una de esas, no, no, yo pensaba que tú eras una de esas tipas, no, 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 oye, eso no está bien, toda, todo signo zodiacal, tiene su pro, y su contra, esa es la belleza del signo zodiacal, sí, de los signos zodiacal, eso es la belleza, de que, todos juntos, porque eso es lo que pasa, las dos, los doce signos zodiacales, cuando se juntan, sus pros y sus contras, juntos, sí, es poderoso, porque, ningún signo zodiacal es perfecto, no, literalmente, entonces, ¿qué pasa? También esto pasa con las personas, cuando van a salir, que hay gente, bueno, tú, tú, tú has hablado mucho de eso, de, ah, no, que tú eres Scorpio, entonces, yo no puedo salir contigo, porque tú eres Scorpio, cuando, tú me entiendes, es mucho más que eso, es mucho más. Yo me he mantenido callado con eso, porque ahí sí hay una afunación, yo lo que digo es que, es como una paleta de colores, o sea, todo esto se complementan, yo puedo decir que, mi signo zodiacal, es como un azul con morado, entonces, no a todo el mundo le gusta el azul con morado, no a todo el mundo le gusta ese color, ese color es bien estrambótico, hay gente que dice, no, yo no quiero ese color. Sí, pero yo siento que el acuario cae un poquito mejor que el capricornio, nosotros los capricornios, imagínate, nuestra carta del tarot es el diablo, nuestro color es el negro, y el rojo oscuro, o sea, somos muy, somos tétricos, somos gotas. Yo no, yo no puedo, yo no puedo opinar de, de signos zodiacal, es un estético muy lindo. Yo lo que puedo decir, es que yo nunca he tenido suerte en mi vida, con una persona, que sea mayor que yo, en sentido de autoridad, Leo, ni Virgo, eso no te puedo decir. eso no significa, que lo Leo y Virgo son mal. No, eso no significa, eso significa que lo Leo, no, simplemente, tú, no eres compatible con Virgo y Leo. No. Y yo, yo estuve leyendo algo muy importante los otros días, que decía, no, a veces no es que la persona es tóxica, a veces que simplemente no son compatibles. Sí, es así. Por ejemplo, una de las, siempre en las amistades, cuando una amistad es, eso es lo que me ha pasado a mí, con esto del zodiacal, con mira que yo no soy muy, no, porque tú eres tal cosa, claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro. Yo soy, no, yo soy más de perfil. Tú estás más. Ahora sí, ahora sí. Ah, pero antes, antes de esa vaina, yo me explotaba la risa. Ahora que me lo estoy cogiendo más o menos, en serio, y a veces estoy como, por ejemplo, Aries, me cae muy bien como amistades, porque es como que nosotros dos somos tan diferentes en tantas cosas, excepto en la impulsividad, por lo menos conmigo yo soy bien impulsivo, que nosotros no hemos complementado bien como amistades, cáncer, cáncer, cáncer yo siento que, por ejemplo, siempre ha sido como una familia mía, un tío mío, aunque en otros renglones no son, bueno, es lo que yo te estoy diciendo en la paleta de colores, porque tú dices, por ejemplo, dentro de mi paleta de colores, por ejemplo, te cuento un ejemplo, para mí, los cáncer y los géminis, siempre me han caído bien como amistades, pero como relaciones, estoy del meme de, en relaciones son, yo considero que cada, cada signo zodiacal tiene su encanto, tiene su cosa, a un, encanto, exacto, remix, no, tiene que ser el chiste, si no hacía el chiste, que incluso yo hice un post sobre, los diferentes signos zodiacales, en encanto y eso, oye, mi encanto de verdad se ha convertido en el baby shark, de los adultos, creo que yo dije eso en el último podcast, wow, deja vu, deja vu, deja vu, pero sí, a mí, de verdad, yo digo que, cada signo zodiacal tiene sus cosas malas, como sus cosas buenas, sí, he tenido muchos encontronazos, por ejemplo, con los hombres virgos, por alguna razón, I don't know why, fíjate que con el, con el signo zodiacal, con el que he menos compartido, y especialmente en el aspecto de, masculino, es con el mismo capricornio, el hombre capricornio, yo no, nunca como que, que yo te pueda decir, ay, acuario, tenía un amigo capricornio, varón, nunca, y no sé por qué, nunca se ha dado, yo sé, yo sé, eso es lo que me pasa también con, hay un signo zodiacal, que, es imposible, que yo pueda salir, eh, pero no por mal, no es que no, no es malo ni nada, sino que no, no pasa, no pasa como en la misma dimensión, yo ahora mismo no me acuerdo, pero, son como esas mujeres, como que, hay que, como que, hacer una especie de, como hay que hacer, una cosa, para desbloquear esas cosas, como hay que seguir un patrón, hay que seguir como, un tipo como de, de orden, para, porque si tú no, si tú rompes el orden, ellas no entienden lo que tú estás haciendo, ¿y qué signos es? yo no sé, pero hay, hay un signo zodiacal, que yo siempre choco, y que siempre tenemos problemas, como que no, yo creo que sí, que mujer, yo nunca he podido entablar, una, una relación normal, con una mujer, no, es verdad, tú sabes cuáles son los signos fiesteros, más fiesteros, esas son las mejores gente, para llevarla a una fiesta, los sagitarios, ya, sagitario es, muchacho, la luz de la fiesta, te, te, oye, si tú, si tú te aburrido, o tú estás aburrida, o la fiesta está como que apagada, búsquense un sagitario, que te la aprende de una vez, pero, yo, en verdad, si no soy de acá, tú sabes que, yo he aprendido que, las cosas como que se van complementando, y que cada uno tiene como su verdad, su función en sí, todo el mundo tiene su función, por ejemplo, yo soy una gente, que, aparentemente, yo soy bien, pero, no se me puede sacar mucho la lengua, porque, mando el coño a la maldita madre, de una vez, ¿cómo entiendes? Ey, eso YouTube. Ah, pero ese sonido está bien. ¿Y qué fue? Exacto, eso fue una advertencia de YouTube, por esa mala palabra. Ah, sí, eso fue un pi. Ajá, exactamente. Sí, pero, pero, no, porque, para la palabrita, lo que te digo es que yo soy muy honesto, a veces un poco, tosco, y esa personalidad que gustan a veces, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una personalidad que me gusta mucho, yo creo que el Tauro, el hombre Tauro, el hombre Tauro es excelente, pues, se maneja bien, no trabaja mucho, es tranquilo, usualmente tiene esa vaina de que de ese sexy, vainita así, tú me entiendes, cae muy bien, porque tiene un manejo como del 3D, de lo posesivo, de lo monetario, bien, como que sabe, sabe jugar con la ropa, ¿sabes? Tú entiendes a ver, te digo, una vaina bien, tú me entiendes. Tú sabes que yo me llevo muy bien con los Géminis. Y no, y no pasa por loco, como el acuario. Yo me llevo muy bien con los Géminis, por alguna razón las Géminis, específicamente, las amigas, las mejores amigas que yo he tenido, han sido Géminis. Sí, yo también, ¿verdad? O sea, tanto en amistades, como en relaciones, Géminis ha sido, ha sido bien, bien raro, pero bien. Y fíjate, de todos los signos sudacales, tú sabías que la mayoría de la gente es Géminis. Ah, ok. Y de los signos sudacales que menos tú ves, que son comunes, son Pisces, y Acuario. O sea, que la mayoría de la gente son bombas, que van a explotar. Ay, Dios mío. ¿Qué estamos hablando de los estereotipos de los zodiacos? Era la ando que yo estoy. A mí, si es por bombas que van a explotar, lo más inestable del mundo, y lo más loco es un jodio Acuario. Y, óyeme, yo, honestamente, a mí, como si no se ve cara, a mí me gusta, por la parte creativa, y por la parte de la fluidez. Pero, hay otra cosa que, mi signo es, es horrible, mi signo es horrible, mi signo es horrible. Eh, después de esa, jajajaja, jajaja, jajaja, No, pero, eh, honestamente, yo, como si no soy de Acal, mmm, yo me, a mí, o sea, a mí me gusta mi signo soy de Acal, pero mi signo soy de Acal, mejora con la edad, como cuando uno va envejeciendo, uno se va a poner mejor. Nosotros también, nosotros los capricornios también nos ponemos como más divertidos y a nosotros nos llaman los Benjamin Buttons del Zodiaco porque nosotros literalmente envejecemos como que al revés, nosotros cuando somos niños somos como mini adultos y cuando somos adultos somos como niños. Pero nada, para resumir, yo de verdad estoy muy emocionada para lo que viene, para la comunidad espiritual. Como yo dije, yo no creo que esto es una moda. Esto de que se está popularizando todos estos temas, que el ojo turco, que el mal de ojo, que el Zodiaco, que el horóscopo, que las cartas natales, que los Twin Flames, todos estos temas se están popularizando porque es algo que la divinidad dijo, ok, ya es tiempo, ya es tiempo de que la conciencia colectiva aprenda, conecten con estas verdades místicas, con estas verdades universales que están disponibles para ellos. Entonces, yo estoy muy emocionada, tengo muchas esperanzas para el futuro, tengo muchas esperanzas para lo que viene y esta nueva generación que no va a tener tantas limitaciones, tú sabes, como la tuvo la mía, porque no era fácil, no era fácil pensar fuera del cajón todavía hace 10 años atrás o, ya. Yo no sé por qué a la gente se le hace tan difícil de prenderse de 5 dólares, los 5 dólares son como 250 pesos, en Colombia son, me quedé pegado, pero, no, en, en, hay colones, en Costa Rica, tienen como, yo, 2,000 colones, 1,500 colones. El caso es, ¿por qué a ti se te hace tan difícil de prenderte de dinero y de comida cuando literalmente tu hermano o la persona que está fuera es una extensión de lo que tú eres? Es una extensión de quién tú eres? Todos somos una. Entonces, lo que tú piensas de otro es un reflejo de lo que tú piensas de ti mismo en otra gente. Y yo digo eso siempre para ir terminando, porque yo no sé por qué la gente no entiende que la misión final de todo esto es unirse. Porque nadie tiene todo completo. Todo el mundo le falta un pedacito. Todo el mundo tiene un tornillo. Todo el mundo le falta un tornillo. Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Nadie es perfecto. Todo el mundo tratamos de mejorarnos lo más posible. Es como que hay cosas que esencialmente tú no eres. Por ejemplo, yo soy una persona que naturalmente soy sarcástica. Una persona que naturalmente soy. No sé. ¿Qué tú crees? Tú eres sarcástico, pero yo creo que más tú eres como un realista espiritual. This is really weird. Pero tú eres como un realista espiritual. O sea, tú eres como que, ok, el cielo hay que contemplarlo porque es un milagro. Sí, exacto. Eso es. ¿Tú me entiendes? Sí, porque es así. La luna es un milagro. Es un milagro. O sea, tú, tú, tú comienzas a hablarme mierda de, de, ay, porque el carro, el BM, mi hermano, ningún BM. Usted tiene que comenzar a ver el sol y el aire que tú tienes porque sin el sol tú no puedes literalmente controlar tu temperatura y tú te morirías porque con ausencia de sol viene frío y aumenta la temperatura y te mueres de un frío. Y el carro tuyo no te va a proteger porque sí, puede durar un aire, puede tener gasolina, pero deja apagar esa baña, te va a fuñir. Y el otro es la luz. Digo, perdón, el, el, el ambiente donde tú estás, lo que tú respiras. Te das cuenta que si tú tienes oxígeno, pero tú sabías que hay más hidrógeno a veces que oxígeno. Tú tienes que comenzar a cuestionar, diablo, un milagro, que hay pilas de oxígeno. Yo puedo respirar esta vaina. Déjame ver dónde, tú me entiendes. Valora las cosas simples. Y ya para terminar, si tú eres una persona que eres nuevo, eres nueva a este mundo, estás comenzando, eres digno de todo el amor de la divinidad. Eres digno, eres digno, eres digna de, de la espiritualidad, de todo. No dejes que nadie te haya, te haga sentir menos por el tiempo que tienes estudiando. Sí, van a ver tropezones, van a ver momentos donde vas a caer, van a ver momentos donde no te vas a sentir heavy. Van a ver sus cosas, sus altas y sus bajas en este camino. Pero no te des por vencida, no te des por vencido en este camino, porque algo te llamó, algo tú predestinaste antes de encarnar en esta tierra, que te trajo a este momento de tu camino espiritual, para tú saber estos conocimientos. Nunca dudes, nunca pierdas la fe en Dios y en ti. Y lo más importante, como mencionó Keila, tú nunca puedes perder la fe. Ella nunca va a perder la fe de que algún día me va a ganar en uno. ¿Tú sabes que nosotros tenemos un juego de parche? Tenemos un juego de parche pendiente que puede tener uno. No la pierda la fe, no la pierda. Nos vemos pronto, bye. ¡Qué pela, qué pela! ¡Ay, hombre!